¿Qué es el puente del diablo? Los dictámenes del INAH porque es un puente, es un monumento histórico, más que tiene más de 400 años de estar en el servicio, fue primeramente diseñado para paso tal vez de carretas, de caballos, pero nunca para fulles de doble remolque, trailers que son de supercarga. Las condiciones en sí del puente están muy bien, el detalle ha sido a los laterales que por el exceso de lluvias no tenía un desahogo, un drenaje adecuado y eso trajo el daño de los muros de caerse. Pero se va, se está atendiendo, se está haciendo todo lo posible y ya le repito, el señor gobernador instruyó a la CIUD para que en breve edad le demos solución y atención. Por tu salud y la de tu familia, continúa con las medidas preventivas contra COVID-19, lavado a frecuente de manos con agua y jabón, uso de alcohol o gel antibacterial, uso de cubrebocas en espacios cerrados y sin ventilación, sana distancia en espacios públicos y vacúnate contra COVID-19. Con tu ayuda podemos parar los contagios, no te confíes y sigamos luchando contra el coronavirus.